Euro a euro y ladrillo a ladrillo, el Centro Social Cambies, desalojado el 26 de mayo, ha conseguido recaudar casi 90.000 euros para su reconstrucción. 40.000 van para lo que sería la reconstrucción y 30.000 para el tema antirrepresivo. Rehagamos Cambias es el leitmotiv que ha hecho que más de 2.600 personas y colectivos hayan decidido aportar dinero al proyecto. Y claro, ante una situación tan injusta y tan dolorosa porque habían destruido un edificio emblemático, pues creo que era una buena manera para poder colaborar en la reconstrucción. Artistas, profesionales de diversos gremios o cooperativas como la Ciudad Invisible de Sants han ofrecido sus recompensas para canalizar la solidaridad con Cambias. Como capital simbólico es importante porque por allí hemos pasado muchos. Entonces pues cuando el poder ha tocado a Cambias nos ha tocado a todos. Los planes de reconstrucción serán lentos y aunque la Asamblea asegura que no será temporal, desde el Ayuntamiento se habla de 24 o 30 meses de cesión antes de un nuevo derribo. Que el futuro de Cambias ve lligat a qué vol la gent del voltant de Cambias y del districte. La ola de solidaridad con Cambias tras el desalojo y los disturbios de las noches posteriores colapsó la página donde se alojaba el crowdfunding. Que Cambias tenía que ser un censo social que volviera a tener vida, que volviera a haber gente. Después de 17 años alojando a muchas entidades del barrio de Sants, Cambias quiere seguir vivo.